Donde ver Juárez Fútbol Club vs Monterrey como parte de la jornada número 8 de la Liga MX Y es que se avecina un partidazo para este viernes 23 de febrero que no te lo puedes perder por nada del mundo Así que de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video y a que te suscribas a este canal para que no te pierdas este y más partidos Además comenta a qué equipo tú apoyas, a Monterrey o a Juárez, qué equipo crees que vaya a ganar este partidazo, pues coméntalo por aquí abajito Y es que para los que no lo sepan, Juárez y Monterrey se verán las caras este próximo viernes 23 de febrero como parte de la jornada número 8 Pero a qué hora se podrá estar viendo este partido, en qué canal de televisión o vía streaming lo podrá sintonizar Y quién se pronostica que vaya a ganar este partidazo, pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Y es que tenemos a un Juárez vs Monterrey, un partido que se disputará desde el Estadio Olímpico Benito Juárez En el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 9 y 10 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 y 10 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 y 10 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 10 de la madrugada Y en el caso de España a las 4 y 10 de la mañana Este es un partidazo que reúne a dos clubes que se mantienen a la expectativa Pues tenemos a un Monterrey que se ubica en la posición número 4 con 15 puntos en total Teniendo hasta entonces un invicto de 5 juegos donde no ha conocido la derrota Y por otro lado tenemos a la peor versión de Juárez que se ubica en la posición número 18 Además de pasar pena con solamente 2 puntos Indudablemente pues los hinchas están exigiendo un nuevo cambio para Juárez Y que se vuelvan a activar como anteriormente lo estaban haciendo El pronóstico para este juego se estima indudablemente que vaya a ser una victoria para Monterrey Con al menos la diferencia mínima de un gol Dicho esto, ¿dónde ver este juego? ¿Dónde ver Monterrey vs Juárez? Pues este partidazo lo podrás estar viendo a través de la señal exclusiva de FOSPORS Así como también a través de BX Dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? Monterrey o Juárez Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo